Hey, si tu comentario no aparece en este video recuerda que tengo un segundo canal así que las personas que no aparezcan en este video las estaré mencionando en el otro canal así que suscríbete ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y 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